¿Qué rollo razona? ¿Cómo anda? En el día de hoy andamos aquí en la casa nueva Tenemos poquito de habernos cambiado Acá anda el huevo y el gionzo ¡Saludos perros! Miren, esa pared de ahí Queremos dejarla como esta raza Donde está el Walter White y el Tommy Sheppey Pero mientras la pintamos Y logramos esa misión ¿Qué vamos a hacer huevo? Mientras la pintamos y logramos La misión, mientras calificamos El trabajo de gionzo A ver Johnson, pintor oficial Ando poniendo la cinta Mientras calificamos La pintada de Johnson Nosotros vamos a platicarles ¿Cuánto es que ganan los youtubers? ¿Cómo es que nos pagan a los youtubers? Vamos a ir viendo ahí Algunas dudillas, porque hay muchas dudas Que todos tienen de ¿Se gana bien? ¿Se gana mal? ¿Qué tanto tengo que esforzarme? Pues aquí les vamos a resolver esas dudas ¡Qué ánimo razón hay! Vamos a ver qué tal nos queda esta pared Les voy a dejar unas tomas Del antes y el después A ver qué tal nos queda A ver mi huevo ¿Cuánto ganas y cuánto dinero te metes a tu cuenta de banco al mes? Pues ahorita nos fue de la chingada A ver pues miren Si traigo calzón en el boxer Significa que YouTube no paga bien Si traes calzón en el boxer Mano tú estás pendejo ¿Qué hijo? No, si traigo hoyo Si traes hoyo en el boxer A ver si quieres saber cuánto gana el Bad Bunny Hay una página que se llama Social Blade Esa página muchos la usan para basarse en la cantidad que ganan los youtubers Pero realmente es súper fake Solo la vamos a utilizar para ver cuántas reproducciones hicieron Todos los youtubers ¡Ya nos exhibiste! Esto hace que todo se confunda Les voy a decir qué es Y se llama CPM Se los voy a explicar súper rápido Porque es un pinche pedote para explicarlo Ok, ok Súper rápido lo que es el CPM El CPM es lo que paga YouTube Por cada mil vistas o mil reproducciones Pero el CPM se modifica por muchas cosas Puede elevarse o puede irse para hasta el culo Dependiendo de qué países te vean Qué marcas se anuncian en tus videos Y muchos factores más Pero esos que les dije son los más importantes Por ejemplo Un video de nosotros con dos millones de vistas Ha hecho 35 mil pesos Que son No sé Unos Mil setecientos Mil ochocientos dólares Dos millones de vistas Pero hay otro video de nosotros Que tiene un millón de vistas Y tú dirías Pues hizo 17 mil pesos Porque es la mitad Pero no es así El otro video de un millón Hizo cuatro mil pesos Cuatro mil quinientos pesos ¿No les parece eso curioso? Esto porque Lo vieron tal vez El de dos millones Lo vieron muchas personas de Estados Unidos Se promocionaron marcas Más cabronas Hubo más competencia entre las marcas Por promocionarse en ese video Y el otro video Lo vieron personas solamente de México Latinoamérica Y se promocionaron algunas marcas Que no tenían tanto interés En meterle dinero a ese video Buen billuyo Entonces ya entendimos mi huevo Este Entonces Ya entendieron Cómo funciona YouTube Así que Vamos a ver Ya dinos cuánto gana Luisito Comunica Ya dinos cuánto gana Este Kimberly Kimberly Loaiza Oh Pantoja ¿Quién más? El huevo El morro Los polinesios Yo creo Yo creo Ahorita vamos a hacer Vamos a sacar por ahí De México Yo siento que hay que ser Los que más ganan ¿No? Los polinesios Pero yo creo que los polinesios Si se llevan de calle a todos Porque tienen 5 canales Y en los 5 canales Les va muy bien Creo que son 5 ¿No? 5 Musas Exapolinesios Los polinesios Y No sé Los polinesios Otra vez De Rafa De Rafa Polinesio El de Karen Y el mierda El Rafa Polinesio Pues cómo vamos Millonso No pues Ya ven No Ese Millonso Nada más Está moviendo el banco Vamos a promediarle El milloncito En 5 mil pesos 5 mil pesos El millón de vistas En un canal Más o menos Promedio De YouTube En México O Latinoamérica Va Que son 200 Como 230 250 dólares Excelente Entonces vámonos Con el primer YouTuber Que es Kimberly Loaiza Dijeron Dijimos Kimberly Loaiza En los últimos 30 días de junio Hizo 51 millones De reproducciones Kimberly Loaiza 51 millones De reproducciones ¿En junio? En un mes En junio 51 mil 51 mil doscientas Ok vamos a multiplicar 51 mil No 51 millones ¿No? Ok Ajá Perdón si es cierto Tienes razón No mi es pinche vato ¿Cómo que 51 mil? A todos Pero 51 mil millones 51 por ¿Qué dije? 5 mil Por 5 mil Por 5 mil bolas Kimberly Loaiza Se llevó 255 mil Baritos De YouTube En el mes de junio A su máquina Aclare ese mito huevo TikTok paga O no paga TikTok no paga Desafortunadamente No paga todavía Bueno ¿Quién sigue? Eh Johnson ¿Por qué te sientas? Johnson Tras el pintor No manches A ver Esco A ver Esco ¿Qué te sientas? A ver Yo Los malditos Dois Quiero relatar No Quiero relatar señores No 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 Ya me... Los polinesios Vamos a checar Ánimo Los polinesios Ellos tienen como 5 canales Los polinesios Imagínense Tienen 5 canales Ah su máquina Creo que si son 5 Los tienen hasta el tope de vistas Vamos a ver Híjole Si gana Mucho cuidado Sus traigo Los polinesios Se me hace que todavía Fuera del promedio Si ganan un poco más Porque es contenido para niños Y hay muchas marcas Que ahorita como los niños Están en lo de videojuegos Y todo ese pedo Ah también Paréntesis Los gamers Les va muy muy bien Porque Hay mucha publicidad Para videojuegos Entonces las marcas De videojuegos Se dan sus putazos Y el que gane la batalla Se pone en tu video Entonces si tu haces videos De gameplay Huevo me voy a hacer gamer Si Sebas debería de empezar Por el pinche gamer Porque ahorita Yo si soy bien bueno Raza 350 mil dólares Y el Sebas Vamos a ver Lo interesante Los polinesios En el mes de junio Hicieron 147 millones De pistas Pueden creer eso En un solo canal El triple Que Kimberly lo ha hizo El triple Que Kimberly lo ha hizo Esa nada más es de un solo canal 147 Por 5 mil Los polinesios En un solo canal Se llevaron 735 mil 735 mil Pesitos Su máquina Interesante Es Rafa polinesios Si estas viendo esto Invítame a tu canal Yo quiero ser un polinesio Rafa yo tambien quiero ser un polinesio Yo quiero ser un polinesio Hashtag queremos ser polinesios Hashtag quiero ser un polinesio Saludos A mi expresenme de Karen O de Lesslie Vale verga Ya estas webo A mi voltea Te pongo cara de Lesslie Soy Lesslie No se como habla Lesslie Pero webo Yo quiero ser polinesio Ya Déjame vente una frase A ver si si me sale Lesslie como va a ser una broma esto Como va a ser una broma esto Vamos a poner la cinta Porque necesito la ayuda de Sebastián Yo estoy grabando Racita Miren acá ya tenemos el diseño Yo me aventé acá Una base A ver Una basecita Ah tu que vas a ver Así van a ir las lineas Ok Así van a ir las lineas Ya pusimos la cinta Ya soy yo Que tal Razona Un muy pintor me dijo Amigones Que La persona que sabe pintar bien No necesita poner Nada Miren El piso Ah pinche presumido Todo manchado Estas son las placas Raza Se las vamos a enseñar No se las habíamos enseñado Ya aquí ya le dieron un rayón Vale culo No ya valió mal Cuando nos cambiamos el rayón Esta fue la de los 100 mil Y la de un millón Raza Ah ya se empezó Ya está con todo El Johnson La velocidad Vámonos primero con uno Levesón Uno antiguo Es un canal viejito Eh Yuya 50 años en YouTube Si sigue subiendo videos Yuya Si Yuya si Pero ya no tiene las mismas vistas de antes Ok bueno A ver Yuya Yuya Vamos a juntar Vamos con Yuya Un canal viejito Yuya tiene 24 millones A la bestia No mamen Se van a sorprender con esto Yuya hizo 5 millones 4.9 millones en el mes de junio 5 por 5 mil Obviamente van a ser 25 mil pesos Hizo Yuya con su canal de YouTube Un canal ya antiguo A ver Otro canal Johnson El de El Rubius El del Rubius Ok Vámonos con el Rubius ¿Cuánto está haciendo el Rubius? Que es un canal viejito Pero está más activo que el de Yuya El Rubius hizo en el mes de junio 70 millones de vistas Vamos a botar arriba 70 por 5 mil Hizo 350 Bueno yo creo que hace más Porque es un canal de videojuegos De gamers Entonces Tenía anuncios más caros Tenía anuncios más caros Pero en el promedio que hicimos Nos da un total de 350 mil pesos mexicanos Aquí nos ponemos la conversión a dólares Ah no chingues no mames Que pedo Y pues ahí anda como entre Kimberly y Loaiza Exacto Pero bueno esto Haciéndolo en promedio Un promedio Vámonos ahora con un canal de música ¿Parece? ¿Olo? Si o no Pedro 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 Cristian Nodal Suben más videos a YouTube wey De México Cristian ¿Cómo sabes wey? Cristian Si se ven más videos Nodal A la vez Cristian Nodal Cristian Nodal tiene Ok Cristian Nodal En el Oigan esto está más interesante Cristian Nodal en el último mes En el mes de junio Hizo 107 millones Hizo 107 millones ¿Qué fue eso de música? ¿Qué es un cabrón? Si se Guapa Si se Guapa 107 por 5 mil Que le digo que es el promedio 5 mil Hizo 535 mil Pesos mexicanos Cristian Nodal En el mes de junio Entonces dijimos Alemán ¿Verdad? Alemán El alemán En el último mes Se aventó 28 millones de vistas 28 Por 5 mil El alemán hizo 140 mil Pesotes mexicanos A su mes Que así Suave En el último mes Racita ¿Cómo va el Johnson? Eso es todo Perro Gracias Gracias No güey Gracias Ya tráiganme mi limonada No me vas a pintar Ahí un leñecito Donde está No Ay no güey No se me antoja Ah güey Ahí se clave el rodillo Ahí tenemos Ah son los clavos De la placa Ya güey Solo porque me está Chimando la madre ¿A qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Perro ¿Qué te cuesta más cruz? Oye razón Ahora yo les voy a decir Cuánto ganan Unos canales nuevos A ver Díganme nombres Canales nuevos Pues está Que estén sonando así Últimamente Ah de los que cantaste Ahorita la de Quiero re Los toys Los marquitos toys Los marquitos toys A ver En los últimos 30 días 36 millones de vistas Que es aproximadamente Por 5 mil Por 5 mil Ahí está Calculado La perra No mames No sabe multiplicar Este chavo Por eso Termino de youtuber No mames El futuro de México Raza A ver Los marquitos toys Ganaron 180 mil Ay Ay perros Invítenos a dar Un pinche roll Con este varo Ay Ay Por eso se ve que Si andan en los reyes Se sacó en todo el perro Muy buena lana 180 varos El jaime Muy El jaime Toca su porcentaje Así de perro Al chiquete Al chiquete No y aparte Esta perro Esos weyes Están perros Porque tienen un canal Son canales diferentes Diferentes Ya de cada uno El chiquete Tiene el suyo Oigan Que buen pedo Eso no lo sabían Pero Esta chido Otro canal A ver Uno Luisito ya dijimos Luisito Comunica No wey A ver Vámonos con Luisito Comunica Pero es el más cabrón De De México Luisito Comunica Tiene 32.4 millones De suscriptores Raza Ok Pero eso no nos interesa Ahorita Nos interesa Cuanto varo Eso Hizo buenas Reproducciones En los últimos 30 días En el mes de junio Hizo 188 millones De Ola Perro En el mes de Cabrón por 5 mil Vamos a meter Múltiples Como 188 Me da alrededor Ni tú Ni yo Ni yo 940 mil A las bestias 45 mil dólares Ahorita anda como En 22 el dólar 45 mil A su mecha A ver Y si te ponemos Una peluca Y unos chinos Sebastiáncito Comunica Pues muy buena lana Raza Muy buena Lanis Que el gordo Se ponga a pintar A ver A ver A ver A ver Si el gordo sabe pintar No No hagas desgracias Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Como el mendigo Es empleo Como el mendigo Como mi gato del piso No son ¿Youtuber digan ningún utilidad? ¿Diego? No hagas desgracias ¿Qué quieren ver raza? ¿Quieren que nos encueremos? Ah no es cierto Este no es el video En el que estábamos grabando ¿Verdad? A ver Los escabeches Tienen 8.73 millones De suscriptores Raza Vamos a ver Sus cifras Del último mes De los últimos 30 días Son A su bestia Así hicieron Más que Kimberly 86 millones De reproducciones La bestia Vamos a hacer la cuenta 86 No me quieren comprar Un iPhone Por Si Si vimos que le compraron Todo al señor De la tienda Eso se sabe Ay a mi no me quieren Comprar algo Hicieron 430 mil Pesos Pelucholares Es que no sabían eso Güey Pero los youtubers Ganamos en pelucholares A la verga Pelucholares 430 mil Pesos Mexicanos Se llevaron Los escabeches No mames Con razón Otra vez Vi que se compraron Una mochila De la marca Gucci No Si están perros También A ver Ah este Bert El Bert El Bert El Bertunga 5000 Vamos con Las reproducciones Del Bertungas Hizo 21 millones En este último mes De junio No mames Hizo 12 millones Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Eso 105 mil Pesos mexicanos 105 mil Ay bien 105 mil Y eso que le aflojo ahorita Porque Bert subía más videos ¿Se fue a España a tener a su hija no? Sí Entonces ¿Eres español? No Pero entonces ¿Estás subiendo todavía un poquillo más? Sí Algo así Su hija no es mexicano Creo que la tuvo en España En España Y en el Sebas Debería de ser un bicho canal de chismes El perro Bueno raza Ahora sí van Los últimos Pero no menos Importantes Sus servidores Y amigos Los ADN Que este mes nos puede A ver razona Esa nos ADN Vamos a checar Cómo les fue a los ADN Con un millón Punto Cien mil Millones No no es cierto ¿Qué güey es? 1.1 millones Este güey no sabe contar 1.1 millones De suscriptores ¡Hala mames! Estos güeyes están perros 1.1 millones De suscriptores Raza Con un aproximado Del último mes De 378 millones De vistas Hicieron 14 millones De peso No mames Con razones pinche Johnson tiene el pelo de oro Esta vez nos fue mal En YouTube Porque no subimos videos Pero si hubiéramos subido Hubiéramos cambiado la cosa Estuviera yo en Miami No estuviera de vacaciones No estuviera Johnson pintando Bueno pero Pasa otra cosa Que nosotros también subimos Contenido a Facebook Y esto Les podría decir Que no es publicidad Pero si es publicidad Nosotros en Facebook Este mes hicimos 11 mil dólares Más o menos Ah por eso te ves despreocupado Pinche vato Un mes Pues más o menos En Facebook Más lo de YouTube Pues no está tan mal En Facebook Realmente Estamos haciendo Ya les había comentado En otro video De cuánto ganamos En Facebook Estamos haciendo 10 veces Lo que paga YouTube Y lo que siempre Nos ha pagado YouTube Lo estamos haciendo En Facebook Y ahí va lo que les iba a decir Para los que quieran comenzar Este es un tip Que nadie se los va a contar Tip vergas No les recomiendo Empezar en YouTube Les voy a decir por qué Porque YouTube Es una plataforma Pero no tiene Una comunidad Como lo es Facebook O TikTok Aquí realmente Te vienen a ver Directamente Los que ya te conocen No te van a descubrir De la nada Es muy difícil Se puede dar Obviamente también se puede dar Pero te va a quitar Muchísimo tiempo En lugar De que hagas En Facebook Una comunidad Y esa comunidad La vayas enviando A tu canal de YouTube Como ahorita Es más rápido Crecer también en TikTok Esa comunidad Después la mandas A YouTube Y creces más rápido Si quieren crecer rápido A huevo Gracias En el caso Se pueden ir Directito A la verga Gracias Es un huevo Y pues bueno También si quieren Aprender A generar ingresos En Facebook Esto si suena como comercial Si se escucha como el de Genero dinero en tu celular Pero no la letra no tiene nada que ver Suena como eso porque estamos acostumbrados a weyes que dice pura mamada En sus comerciales Pero pues tiene que sonar así Bueno me estoy riendo pero si suena como todos los mentirosos que existen lo dicen Pero si quieren generar ingresos en Facebook Nosotros hicimos un curso para enseñarles a crecer en Facebook Desde crear una página hasta empezar a recibir sus pagos de Facebook Si quieren ir a ese curso les voy a dejar aquí toda la información abajo Vayan al link que dice ir al curso o más información Y pues ahorita vamos a ver el resultado de Johnson Raza así es como queda el resultado final de la pintada de los ADN Esperemos si les haya gustado Si quedo como aquel muro de allá mi huevo Enseñaselos Chequense esta hermosura de Coragán Y amigos si quieren contrataciones del Johnson Pintor Marquina Johnson Marquina Johnson aquí les voy a dejar mi número abajillo Deja tu número Y también tu whats de pasada perro Aquí les dejo mi whats Bueno amigones Y si les gusto este video Comentennos aquí abajo Y compartanlo con todos sus amigos Y como ya saben Como dicen los ADN Portense bien Y como dicen todos mis hermanos Y pay de limón Y pay de limón Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN